En grande llegó la Navidad hasta Chihuayante, miles de asistentes presenciaron el encendido del árbol más grande de la comuna, en una ceremonia que dio inicio a las actividades de fin de año y que todos los días contará con distintas presentaciones. Ya estamos abriendo el programa navideño, estamos abriendo este mes en donde invitamos a todos a este proceso de reflexión valórica, de conciencia, porque queremos meternos, vivir intensamente los valores del Niño Dios. Pero el espíritu navideño también se tomó talcahuano. La comuna Puerto ya inició la celebración con la tradicional entrega de juguetes en la Plaza de Armas. Pero esto no es todo. El próximo 12 de diciembre los choreros podrán presenciar el espectáculo Una Calurosa Navidad de 31 Minutos. Hoy día estamos con esto dando también el inicio a la caravana de entrega de juguetes para 9.000 niños y niñas de la comuna, desde los 0 hasta los 6 años de edad. Y continuamos en la comuna Puerto, porque con una concurrida feria en la Plaza de Armas, el municipio celebró el Día Internacional de la Discapacidad, situación que no es ajena en Talcahuano, quienes a través de la Red Comunal de la Infancia atienden a 300 niños con capacidades diferentes. Bueno, se trata de un trabajo que lleva a la Oficina de la Discapacidad justamente, de incluir a las personas con capacidades diferentes, pero además de mostrar cuál es la oferta pública, cuál es la institucionalidad pública que hoy día está presente acá y que entrega apoyos de carácter técnico a todas las personas que tienen capacidades diferentes. El esfuerzo de todo un año de los estudiantes choreros también fue premiado, quienes recibieron la beca Presidente de la República y de mantener el buen rendimiento pueden extender este beneficio hasta la universidad. Hoy día estamos comenzando con la ceremonia de entrega de esta beca Presidente de la República, el pago a nuestros alumnos se ha hecho durante todo el año, así que estamos hoy día dejando constancia por entregar el diploma a estos alumnos, el reconocimiento muy importante, ya que es una beca de excelencia académica, que ellos se la han ganado en el fondo por tener buenas notas durante la enseñanza media. Y finalmente nos trasladamos hasta Santa Juana, donde también hay buenas noticias para los vecinos. 89 de ellos podrán reparar y ampliar sus viviendas gracias al Servio, una necesidad que presentaban las familias, pero que no podían concretar por falta de dinero. Bueno, las familias que anhelaban, por supuesto, con mucha ansia poder lograr este importante beneficio que es la ampliación, la reparación, familias que estaban viviendo de alguna manera también bastante estrechos, porque son los grupos familiares bastante numerosos, de tal modo, cierto, que este, digamos, este beneficio, este proyecto le viene a solucionar un importante problema. Un beneficio que se comenzará a ejecutar a la brevedad, la reparación de las viviendas debe empezar en los próximos días, mientras que a la ampliación se le dará el vamos la primera semana de enero.